Hola, hoy toca un nuevo tour con IEF. El día de hoy es Scuba Diving. Este tour fue muy personalizado ya que éramos 6 alumnos de IEF. Eran 3 alumnos por un instructor. Pudimos ver tiburones mientras buscábamos. También pudimos ver tortugas y muchos peces. La verdad es que el tour estuve increíble, se los recomiendo.